Muy buenas, ya hay una saga que está haciendo historia, sin lugar a dudas es la de Transformer y no paran de anunciar, bueno, incluso tienen pendientes muchas más cosas, pero ahora de momento vamos a anunciar lo que os tengo aquí que contar, que es Transformer 1. Es una precuela que van a hacer de las películas originales de Transformer y estará, de hecho, bueno, es una precuela pero tienen también marcadas en el calendario spin-off acerca de Transformer, también va a haber unas secuelas de la saga, o sea, Transformer 5, que después vamos a hablar también de ella. Entonces, pues bueno, van a haber spin-off y un montón de proyectos debido al éxito que ha tenido Transformer, también su última película que ha aconsechado un tremendo éxito, la verdad. La película, esta película de Transformer World, como digo, es una precuela y estará ambientada en el planeta Cybertron, que es el planeta donde están los Autobots, todo el mundo ya sabe. Está dirigida con Akiva Goldsman y todavía no tiene fecha de estreno. Se está rumoreando que a lo mejor es muy probable que sea una película de animación, debido a que, bueno, si está ambientada en un planeta de robots, realmente, pues no va a haber personajes de carne y hueso, por lo tanto, se está comentando que va a ser de animación la película, aunque esto todavía no está claro, es algo que está rumoreando y quería hacerlo saber. También os voy a decir que no tiene fecha de lanzamiento todavía, creo que esto lo he dicho ya, pero si no lo digo, lo voy a repetir, no tiene fecha de lanzamiento. Lo que sí que tiene fecha de estreno es Transformer 5, que será lo próximo que llegue de la saga Transformer, y será en 2017, así que tenemos un par de añitos para descansar de la saga, porque yo personalmente creo que estamos un poco saturados de Transformer, han ido llegando secuelas y secuelas y secuelas, y después ha anunciado que es spin-off, que sí precuelas, que sí más secuelas, entonces hay un poco de maero con esto de Transformer, claro, el exitazo que ha tenido esta última entrega, pues así ellos quieren sacar tajada, ya sabéis, ya sabéis cómo va el asunto, ¿no? Bueno, ya sabéis que para estar informados de esta hora que van surgiendo acerca del universo Transformers, te aconsejo que te suscribas aquí a Pop News, aquí abajo te dejo las últimas informaciones acerca de Transformer 5, por ejemplo, que acabo de hablar, aquí abajo te dejo toda la información que se conoce acerca de esta película, de esta secuela de Transformers. También te voy a dejar las redes sociales aquí abajo para estar completamente conectados a Pop News, y que no te pierdas ni una sola noticia que surja a partir de ahora. Yo ya me voy, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.